En punto de las 7 de la tarde de este lunes 14 de mayo, Irma Villa Lobos de Terán se registró como candidata a la alcaldía por el municipio de Agua Prieta en las oficinas del Consejo Municipal Electoral. La abanderada priista llegó acompañada de sus hijas y esposo, el también candidato a la diputación local por el séptimo distrito, Vicente Terán Uribe, así como una comitiva de cientos de simpatizantes. La documentación fue presentada por el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, señor Andrés Ortiz Franco, quien estuvo acompañado de los representantes de los sectores priistas de la CTM, CNC, CROM, CENOP y Frente Juvenil Revolucionario. Fue la secretaria técnica del Consejo Municipal Electoral, licenciada Perla Leal Cervantes, la encargada de dar revisión a cada uno de los documentos de la planilla encabezada por la señora Irma Villalobos Rascón. Poco más de 30 minutos fue el tiempo que llevó la revisión de los documentos, que después de ser certificados y validados, fueron aceptados por los titulares del Consejo Municipal Electoral, quienes hicieron entrega de la constancia que valida como candidata a la presidencia municipal de Agua Prieta a la señora Irma Villalobos de Terán. Una vez con la constancia, la candidata agradeció a los ahí presentes por el apoyo que le han otorgado a lo largo de los trabajos que ha realizado durante los tiempos que duró el proceso de selección de candidatos hasta el momento de su registro. Gracias por siempre estar conmigo, gracias por acompañarme en estos momentos trascendentes en mi vida política, gracias por siempre estar conmigo, por su compañía de veras, vamos hacia adelante, gracias. Por su parte, Berto Sosaya Moreno y Pedro Manso, dirigentes de la CENOP y CTM, manifestaron que Irma Villalobos de Terán es una garantía de triunfo, ya que dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional no existe una mujer más querida, respetada y capacitada que pudiera representar en los próximos comicios la ideología de la familia priista. Reportó para Cuarto Poder, Robin Beltrán.